por supuesto este operativo para dar solución a aquellos que en su momento tomaron las tierras aquí mismo en esta localidad y hay una expectativa muy grande con respecto a que hace una salida pacífica y por lo menos entregarles una solución a aquellos que ocuparon las tierras. Ministro, buenos días. Sí, por supuesto, hay ya 400 personas y familias que forman parte de la toma, que han firmado el acta de compromiso con este ministerio, con el Estado Provincial, para desocupar voluntariamente el predio, por supuesto siempre con una solución que tiene dos instancias, una de carácter urgente, tendiente a resolver los problemas de hacinamiento, que es el motivo que pusieron la mayoría de las personas en el censo realizado en la toma de días pasados y también todo lo que tiene que ver con las problemáticas del alquiler. Hay también 50 casos de violencia de género que se están resolviendo a través del Ministerio de la Mujer y 30 familias en situación de calle, de las cuales 15 ya han sido reubicadas. Pero bueno, trabajando y con este tiempo que hemos ganado, si se quiere, bueno, tratando de aprovechar cada minuto para poder llegar a una solución. ¿Cuál es el ofrecimiento que se le hace a esas personas que tomaron las tierras? Bueno, son diversos, ¿no? Porque en general la solución es reubicar a las familias en su lugar, la solución urgente no es reubicar a las familias en su lugar de origen. En general lo que ocurre es la toma...